Hola, bienvenidos a mi canal, donde estaré compartiendo recetas y remedios caseros que pueden contribuir a mejorar notablemente tu salud con un poco de esfuerzo. En el día de hoy veremos tratamiento naturales para las venas varicosas. Las varices y venas varicosas, son padecimientos estéticos que suelen aparecer en nuestra piel comúnmente a los inicios de los 30 años. Si bien es cierto que no se trata de un problema grave de salud, estamos seguros de que son muchas las mujeres que quisieran eliminar por completo este poco atractivo padecimiento de sus vidas. Mira a continuación como esta madre de 45 años, logró eliminar todas las varices de sus piernas con este increíble y súper sencillo tratamiento natural para venas varicosas. Entre los factores más comunes de este tipo de padecimientos estéticos, se encuentran la genética, los cambios hormonales, la mala alimentación y la poca realización de actividad física. Sea cual sea tu causa, el poderoso tratamiento natural para venas varicosas que te traemos hoy, te será de suma efectividad. Ingredientes. Media taza de gel de aloe vera, vinagre de sidra de manzana, media taza de zanahorias picadas. Procedimiento. Añade las zanahorias en la licuadora junto al aloe vera y licúa hasta formar una mezcla homogénea. Añade ahora un poco de sidra de manzana a la preparación anterior, con el fin de brindarle un aspecto más cremoso a la mezcla. Guarda la crema en un recipiente pequeño. Modo de uso. Añade un poco de esta poderosa crema en las zonas afectadas de tus piernas, masajeando, y luego levanta estas, relajándolas por un buen rato. Luego de pasados 30 minutos, quita la crema con agua fría. Este sencillo tratamiento natural para venas varicosas, te proporcionará resultados sorprendentes, en muy poco tiempo. Te aseguramos que si eres constante cada día, en unas pocas semanas notarás resultados verdaderamente impactantes. Para potenciar el poder de este increíble tratamiento natural para venas varicosas, te recomendamos que comiences a realizar cada día, masajes en tus piernas, con un poco de aceite esencial. Es importante que relajes tus piernas y que estimules la circulación en ellas, los masajes te ayudarán a lograr ambos objetivos. Seguir estos consejos puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo, si es así compártelo con tus familiares y amigos para que puedan gozar de estos beneficios y no olvides dejarnos tus comentarios para saber que resultados has obtenido. Recuerda darle like si te gusta y suscribirte para ver más vídeos de salud y remedios naturales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.